¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remember. Bueno, Remembering the goal. Voy a empezar a hacerlos así, ¿vale? Voy a empezar a recrear todos los goles de la Real Sociedad de la temporada 2016-2017. Este gol es el de Carlos Vela que consigue ante el Betis correspondiente a la jornada número 7. Bueno, jugando en la noeta, Real Sociedad, ahí tenéis la alineación de la Real Sociedad. Ahora mostraré la del Betis. Gana 1-0 la Real. Golazo de Carlos Vela. Vamos a ver, vamos a ver primero el gol como lo marco yo en FIFA. Después os mostraré la comparativa. Aquí tenéis la alineación con la que jugó el Real Betis Balompié. Espero que sepáis valorar el trabajo que conlleva todo esto, ¿vale? Tanto meter el gol, que lleva muchísimo tiempo, como después todo el trabajo que conlleva la edición. Espero que lo valoréis, ¿vale? Espero vuestro like. Espero también un comentario. Si tenéis alguna idea, pues dejármelo en los comentarios, ¿vale? De cómo os gustaría que fuera esto. Vamos con el gol en FIFA 17. Se han cambiado de posición un poco ahí con Petros, porque si salta desde dentro, tan afuera el pivote, no termina el partido con 10. Apertura de Iyarra para Ollarzaba. Levanta la cabeza, mete el centro. ¡Belagón! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de la Real Sociedad. Gol de Carlitos Vela, que entró como un puñal para rematar al segundo palo. Ese centro desde la banda derecha, minuto 63 de la primera parte. Llega el primero del partido, lo marca Carlos Vela. Real Sociedad 1, Real Betis 0. Inicia la jugada en una zona en la que el Betis es imposible que llegue por ese rombo, que le exige muchísimo fuera. Y a partir de ahí desencajado, otra acción al carril exterior Ollarzaba. Encuentra la recepción sola y puede atar la cabeza. Increíble, vaya golazo de Carlos Vela. Vamos a ver ahora la comparativa del gol real a la izquierda y el gol que marco yo a la derecha en FIFA 17. Sí, ya se han cambiado de posición un poco ahí con Petros, porque si salta desde dentro, tan afuera el pivote, no termina el partido con 10. Apertura de Iarra para Ollarzaba, levanta la cabeza, mete el centro, Vela, gol, 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 gol. Gol, 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 gol de la Real Sociedad, gol de Carlitos Vela, que entró como un puñal para rematar al segundo paro. Ese centro desde la banda derecha, minuto 63 de la primera parte, llega el primero del partido, lo marca Carlos Vela, Real Sociedad 1, Real Betis 0. Pero inicia la jugada en una zona en la que el Betis es imposible que llegue por ese rombo, que le exige muchísimo fuera. Y a partir de ahí desencajado, otra acción al carril exterior Ollarzaba encuentra la recepción sola y puede atar la cabeza. Métodos de casa como beca, comentan con calzas mis piernas, total noventa. La Champions, la UEFA, la Liga, la Copa, el Chanda, la Cam y las medias, las botas, el campo, la grada, la peña, carropa, el frío, el calor, la victoria y derrota. Dime los que bajan cada tarde a entrenar, si no se puede ganar, tendremos que pelear. Tú dime los que bajan cada tarde para jugar, no pararán de sudar, no pararán de luchar. ¡Cómo!